Estamos en Viena con dos amigos que nos están sirviendo de cicerone aquí en la capital austríaca y quiero aprovechar para entregarle a Manuel Romero mi quinto libro de viajes del Marco Polo de Lorica De la Tierra del Hielo a la Tierra del Fuego. Espero que lo disfrutes. ¿Cuánto apellido es? Hernández Vélez. Bueno, entonces, ¿lo leen? Muy bien. Si tengo la oportunidad, les dejo otro para que tengan cada uno. Vale, muchas gracias. Pero, Manuel, ¿tú llevas cuánto tiempo en Viena? Casi cincuenta años, casi medio cincuenta. Cuando yo llegué a Viena, el mar muerto estaba con los sanzos. Imagínate, hace mucho tiempo. ¿Cómo ha sido la experiencia en Viena? ¿Qué ha representado en Viena en tu vida? Pues mira, lo que representa para la ciudad, ¿qué representa para una persona? Que vivimos en Viena en tu vida. Otros más peregrinos van de ciudad en ciudad. Y aquí, digamos, es una cuestión de ser nómada, de ser sedentario. Porque es tan agradable que... Tengo siempre la opinión, o la creencia, que Viena es una de las ciudades más agradables para vivir. En Euragua. ¿La comida, la gente, qué tal? La comida siempre es así. Los paladares son diferentes. Y los paladares que se acostumbraron de niño, comen siempre eso. Sí, aquí se está en Viena. Aquí se come bien. Se come bien. Bueno, y para visitar hay mucho, ¿no? 140 museos. 140 museos. Y sobre todo, muchas colecciones interesantes. Por ejemplo, cuando se trata de... Sí. Museos interesantes como el Museo de las Pompas Túnefes. Que hay en Pompas Pompas. Es muy divertido. O el Museo de la Historia Criminal. O el Museo de los Payasos, que es muy triste. Bueno, y... ¿Ya lo visitarás con frecuencia como cuando llegaste al Palacio de St. Brun, Belvedere? Yo voy siempre, hago de guía. Voy con mucha frecuencia. Los últimos dos años, pues... Pero no, eso es lo que hay que visitar. St. Brun, Belvedere, son los sitios principales. Y después, claro, para hacer el Whole Foods, cerca de acá. Luego tenemos el Centro Histórico. Bueno, y a nuestras espaldas, un café favorito tuyo. Esto lo fundan en 1870. Y desde entonces es el sitio en el cual prácticamente... El alcalde que trabaja allí se viene. Los parlamentarios que trabajan allí se vienen. Así que ahí uno puede entrar y encontrar gran parte de la gente. O las señoras que vienen a ver quién viene con quién. O sea, aquí es el teatro de la ciudad. Yo me imagino que las reuniones sociales aquí con los salones y con todas las tradiciones, los vestidos, debe ser algo espectacular. Cuando hacen show, hacen show. ¿Sí? Sí. Aquí, digamos, todavía tienen, digamos, un producto de exportación. Se llaman los bailes. Eso los exporta. Entonces hay uno que se llama el baile de la ópera. Eso lo hacen dentro de la ópera mismo. Bueno, un día quitan todas las butacas. Y hacen una fiesta, un salón de bailes. Y ahí se van a tener que estar muy bien puestos allí. Pero ese es el que termina la temporada. Antes del baile de la ópera. Comenzando el 31 de diciembre. Es el baile de la ópera que se hace siempre así. Jueves antes del miércoles de ceniza. No, si se termina el carnaval, ahí se termina la... Pero el baile tiene, los bailes tienen de todos. Se reúnen los ingenieros, se reúnen los periodistas, se reúnen los albañiles, los bomberos. Porque tú, cada uno hace su baile. Y al final son 550 bailes. ¿Cómo son los austríacos? ¿Qué característica tiene su personalidad, su idiosincrasia? Tú, buena gente. Gente educada. O sea, lo que vale realmente dentro de todos los países. Entonces, si hay desde pequeños las personas que reciben la información cuál es el comportamiento social, pues al final es una persona que se compromete a vivir con su buena gente. A ver cascarrabias, pero en donde no hay. Pero no generalmente gente educada. Los que han viajado, y los austríacos vamos a ver, no sé cómo se ve en Miami, pero por todas partes se los encuentran. Esos son tratamientos. Oye, ¿de los descendientes de los Habsburgos harán su fiesta? ¿Son de fácil contacto aquí o no? ¿O viven en sus alturas? La gran parte de ellos vive en la provincia. O sea, en la provincia, pero muchos fuera. O sea, ¿dónde está la familia Habsburgo principalmente? Bélgica, Roselos. Están en Italia también, en Austria, en Alemania hay algunos, en México hay. O sea, es una familia muy numerosa. La última vez que hicieron una foto de la familia, eso fue en 2016-2017, porque el pontífice, ese proceso de santificación de Habsburgo, Carlos Romero, que era el último emperador, hizo algún milagro, que se dio. Eso lo impuso el Vaticano como bueno, y entonces iniciaron el proceso de gratificación. Y para ir la audiencia, para ir al Vaticano, el pontífice, esto parece una foto, había 200 personas en la foto, de la familia. Así que no, eso es una familia que hiciste todo lo que es la familia noble, la nobleza. Ellos aprendieron que lo máximo que se puede hacer es no ostentar. Y viven como la gente la cecilla. Tú te encuentras a un noble, un hombre, un hombre, un hombre, que va en un carro pequeño y se siente muy bien, no ostenta para allá. En su casa, posiblemente sí. Recomendación para alguien que venga a Viena, a Austria. Mira, si es alguien que tiene para satisfacer el paladar, café Lanzmann, hay 50 pastillas. Y puede venir todos los días a uno diferente. Todos son peligrosamente buenos, todos dos. Y luego, pues sí, alguien que gusta cultura. Cultura que es patear embelesado. Cuando venga a Viena, busque a Manuel Romero para que le sirve de guía y le cuente muchas más historias de las que nos ha dicho hoy. Gracias, Manuel. No, yo creo que hay que contactar a Juan. Juan también, bueno. Claro. Bueno, Juan, entonces tú llegaste de Barranquilla. Yo nací en Barranquilla en el 52 y con 10 años me llevaron a España. Y tengo educación pues paralela, ¿no? Pero es que en el sitio en el que vivimos, en Málaga, ha habido mucha inmigración a Barranquilla. Y entonces yo soy uno de los que quedan porque ya van muriendo todos. Eso fue, la última llegada fue en el 62 al 65, ¿no? Pero seguimos siendo barranquilleros, ¿no? Qué bueno. Siempre. Y además, que orgulloso de haber tenido a ese hombre tan grande que tiene en Colombia como el García Márquez, ¿no? Y siempre presumo él. Y ahora, siempre que me preguntan aquí en Austria de dónde vengo, digo, del mismo sitio donde nació Shakira. Porque la mayoría no conocen a García Márquez, ¿no? Pero aquí estamos. A Shakira, sí. Y ahora con el fútbol no veas, ¿no? Ha visto la última vez, ¿no? El colombiano, ¿no? ¿Luis Díaz? No, no. El Robredo ese que marcó, el que marcó, el barranquillero ese que marcó los dos goles que ayudaron a, ¿cómo se llama este equipo? Ahora no me viene, ¿no? Rafael, Rafael se llama, ¿no? Rafael. ¿De la selección? Era un barranquillero. Total, estaba orgulloso y siempre poniéndolo en internet, ¿no? En Facebook. Y me siento muy, muy colombiano. ¿Tu vida aquí cómo es? Pues muy buena. ¿Qué quieres que te diga? Yo llegué aquí de estudiante. ¿Qué estudiaste? Y en la Facultad de Políticas de Madrid. Y en la especialidad de Historia Política Contemporánea y Moderna. Y me encuentro con una ciudad que estaba abierta. Pero claro, era otro tipo de ciudad, ¿no? Era más tradicional que ahora. Pero maravillosa. Y me encontré, yo creo que lo principal es las personas que me encontré. Me encontré con gente que me ayudó mucho. Y la prueba es que a los cuatro años de estar declarado, a pesar de que no vivía, me dieron la nacionalidad. O sea, que tú tienes la ciudadanía austríaca. Sí, sí. Y ¿cómo quieres que te diga? Tengo familia también, ¿no? Mis hijas son las típicas. Yo siempre digo, son latinas. La pequeña es la más latina de todas. Pero son latinas austríacas, ¿no? Y ¿qué quieres que te diga así en general, no? Yo siempre digo una frase que decía mi madre, que dice, mira, si tienes problemas en algún sitio, en carretera y manda. Es decir, yo siempre se lo digo a todo el mundo. Ten cuidado, pero bien el problema es que tú puedes protestar, pero luego te vas y quieres volver. Porque te das cuenta de que es una ciudad que vale. Como decía aquí el amigo Manuel, es una ciudad que te pilla. Y luego cuando estás en el extranjero empiezas a reconocer lo bueno que tiene la ciudad y lo bien que vivimos. El sistema social. Es una maravilla. Esto, algunas veces yo le digo a la gente, no sabéis lo que tenéis. ¿No? Pero, como te digo, así es una ciudad muy tranquila. Gente muy educada, eso lo acaba de decir él. Eso es importantísimo. Entonces, cuando estamos en el extranjero, te das cuenta de lo que tenemos, ¿no? Y la calidad de vida. El agua es agua, el pan es pan y todo controlado. Con Juan y Manuel, Viena se conoce mejor.